Viernes 12 de Pisces del Luniheliocron 2028, después del nacicierto de Jesúa Ben Pándira, un 18 de abril, al nacer el día, que en el desorden de Satán corresponde al día martes, 7 de marzo del año 2023, después del nacimiento de Jebus, un 24 de diciembre a la medianoche. Soy su servidor, Miguel, querido pueblo de Bolivia. Le estamos haciendo una invitacel a vuestras mercedes, hijos de esa hermosa gea y de los alrededores, que a bien lo consideren, a un evento que se llama Tao Inti Bolivia. Los días 18 y 17 de marzo, en la fecha profana del año 2023, será una asamblea nacelal de Bolivia, en la ciudad de Sucre, departacierto de Chukisaka. Los altargados de la organizacel del evento son el venerable maestro Inkel, el venerable Mahatma Achis, también el Mahatma Unidelba, hijo del venerable Achis, y la líder de sabiduría, la venerable dragón Autal Yaipan, estarán al frente de esta actividad. Les estamos invitando a sus mercedes a esta importante labor a nivel de todo el país, para que sus mercedes asistan, para poder asistir a este evento, les vamos a proporcelar los címeros de contacto, que son los siguientes, Maestro Inkel, címero, seis, tres, dos, cuatro, tres, sibe, uno, siete. Vuelvo y lo digo, seis, tres, dos, cuatro, tres, sibe, uno, siete. Para quienes no saben qué es el sibe, es nueve, pero nueve es no ver, es ceguedad, entonces lo llamamos sibe. Maestro Inkel, címero de contacto, telefónico, es seis, tres, dos, cuatro, tres, sibe, uno, siete. Mahatma Achis, címero de contacto, telefónico, siete, tres, cinco, dos, siete, uno, cuatro, siete. Vuelvo a redecirlo. Mahatma Achis, címero de contacto, sibe, tres, cinco, dos. Siete, uno, cuatro, siete. Y también tenemos de la líder de sabiduría, la venerable dragón Autal Yaipan, El címero de contacto es el seis, tres, uno, seis, cinco, seis, dos, cuatro. Torno a decirlo para que lo puedan escribir, lo puedan registrar. El evento será llevado a efecto en la ciudad que ya fue dicha de Sucre. Y el venerable Nahuan Hayapak, antiguo gnóstico, practicante de las doctrinas de la castidad, que es el venerable maestro Nahuan, Nahuan Tlayapak. Tiene este varón, este ser, la bondad de estar dando posada a los evángeles, maestro Inkel y maestro Achis. Y este varón también está ayudando, este venerable ser, está ayudando a la actividad, a dar el lugar físico, a licenciar el lugar físico, donde, además, funcela la fuente, taoísta en Sucre, y también sirviendo como apoyo en las actividades que se van a llevar a efecto. El evento se llevará a efecto del 18 al 17 de marzo del 2023, en la fecha profana, o sea, en la fecha común y corriente, en las instalaciones de la Villa Bolivariagda, los, de la Villa Bolivariagda, los traaltos que se llevan a efecto son, o serán llevados a efecto en ese lugar, serán desarrollados por quienes los directores, directores, Inkel, Achis, el venerable Unidelba y Autal Yaimpán, designen, ellos desarrollarán las siguientes actividades, Asamblea Nacional de Inauguracel de la Fuente Samanfala, Servidvia inaugural, técnicas de energetizacel, cómo potenciar el poder adquisitivo, presentaceles artísticas, folclor de la región, danzas, cantos y demás con música del país, historias y vivencias con el maestro Kelium Zeus, o sea, vivencias que hayan tenido algunos seres con el venerable maestro Kelium Zeus, y con este vuestro servidor, reporte y presentacel de cada delegacel que llegue al lugar de cada departacierto, y se hará un espacio para que cada representante hable y puedan hacer las presentaceles, lugar de encuentro, Villa Bolivariagda, que se encuentra enseguida del Coliseo Garcilaso, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de la República de Bolivia. ¿Están todos invitados? A los lugares ya indicados, para tal efecto, contáctesen con los címeros que hemos acabado de indicar, y también digo a sus mercedes que este, su servidor, para este evento, voy a hacer un alentacierto a los presentes que estarán en ese lugar. Para dicho alentacierto, lleven sus mercedes, un pañuelo blanco, un vaso, y el equivalente a un litro de agua. Eso es lo que menesten, para el alentacierto. Un pañuelo blanco, un vaso, preferible inti de vidrio, que no tenga escrituras, y un litro de agua potable. Y vamos a hacer también una limpieza de las negatividades de sus casas, y moradas de los que vayan a estar presentes. Para esto, por cuanto va a ser menesterque sus mercedes, para limpiar sus casas, consolidar la limpieza, hagan un cosicierto de unas plantas que los evángeles les van a entregar, o les van a vender a sus mercedes, en un kit de limpieza, para sus hogares, para sus solaceres, para sus sitios de traalto, para sus asas, los que tengan asas, entonces, ellos les van a vender estas planticas, que llevan la fuerza de los celestiertales, que se requieren para que la limpieza se consolide, y así haya riqueza espiritual, haya armonía, y las negatividades, y las malas energías, que puedan estar generándoles discordias, en su casa, desaparezcan, y llegue la prosperidad, la armonía, el bienestar, casas, donde de pronto, hay muchas discusiones, hay muchos malentendidos, y todas esas cosas, entonces, ahí vamos a limpiar sus hogares, para que se tornen, en altares, de la armonía, del entendicierto, la prosperidad, y el bienestar, están invitados, e invitadas, todo el pueblo, Boliviagdus, les esperamos, a sus mercedes, en este evento, de integracel, y de reimpulso, espiritual, para vuestras mercedes, y la bella, y hermosa, Gea de Bolivia, aguardamos, vuestra presencia, y allá, nos vamos a oír, y nos vamos a ver, bien llegados, y bien llegadas, gratísimas, vuestro servidor, Samael Joao, Vatorveor, les esperamos, con los brazos, abiertos.